Llegarán a San Luis vacunas para el COVID-19, a pesar de tener un pequeño retraso y no empezar con la aplicación el día 19 de marzo como se tenía contemplado. La aplicación se mueve un día más para dar inicio el 20 del mismo mes, esto por problemas de logística y atrasos en el envío. Aún así, se contempla aplicar la primera dosis de dos vacunas a todos aquellos mayores de edad que se registraron ante la página mivacuna.salud.gov.mx, quienes deberán de presentar solo su ficha de vacunación arrojada por el portal. Aquellos que no se registraron deberán tener a la mano su credencial de lector, ambos deberán presentarse conforme a la primera letra de sus apellidos. En el lugar, se instalarán carpas y se contará con una unidad de cruz roja, se le hará el registro y se le pasará al área de triaje. Para checar que no tenga temperatura, ya después pasa al módulo de vacunación. Espera los 30 minutos para ver que todo esté bien, que no tenga alguna reacción y le entregamos su comprobante de vacunación y su comprobante para la segunda dosis. Algo muy importante son los lugares en los que se aplicarán las vacunas. Son cinco puntos estratégicos de la localidad. La explanada municipal, Cancha del Parque de la Tortuga, Cancha del Parque Lloreme, Escuela Federal Capitán Carlos G. Calles, mejor conocida como Fora 1 y la Escuela Primaria Jaime Torres. La ciudadanía podrá asistir a la que le quede más cerca de su domicilio. Ellos pueden venir acompañados, no hay ningún problema, de preferencia es mejor que vengan acompañados por cualquier contingencia que suceda. Para los que viven en Luis B. Sánchez, Independencia, Lagunitas y el Golfo de Santa Clara, se contará con una unidad móvil, la cual irá a esos lugares para que estos ciudadanos no tengan que trasladarse a San Luis, por lo cual deberán esperar a que llegue a un lugar para su aplicación. Y los ejidos que están adentro o cercanos, van a acudir las personas a su módulo de vacunación más cercano del valle. La unidad móvil iniciará el domingo 21 en Luis B. Sánchez y recorrerá todos los ejidos para que nadie quede sin vacuna. Gabriel Jiménez, Meganoticias.